Hasta el 15 de diciembre se puede ver Eda Gavler, el montaje escrito por Henrik Ibsen y que es dirigido en esta adaptación por Claudia Di Girolamo. Paula Figueroa nos va a contar más sobre este montaje de 1891 que un siglo después sigue manteniéndose vigente. Hay versiones en el ballet, se ha adaptado al español, al alemán y al inglés. Eda Gavler, obra y personaje que va más allá de una fuerte personalidad. Una mujer compleja y profunda. Ahondar en uno de los grandes roles femeninos creados por Henrik Ibsen es un trabajo difícil y que Claudia Di Girolamo asumió hace unos años sobre las tablas y ahora lo hace como directora en su propia versión de la obra que por estos días se exige en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Es precisamente una obra muy contemporánea, muy actual, por lo tanto yo creo que solamente era traer un poco el lenguaje a una forma más cercana, a una forma más, quizás, dialogada más fácilmente. El montaje estrenado en 1891 aborda el vacío existencial de una mujer sumida en un matrimonio por conveniencia. Sus aspiraciones van más allá del dinero y un lugar de bienestar. Adelantada su tiempo, en la versión local, el montaje es protagonizado por Amparo Noguera y Francisco Osa y cuenta con la adaptación de Alexis Moreno, quien junto a la directora decidieron dejar la estructura de cinco actos de la obra original. Una mujer incompleta en alguna medida, una mujer que busca en sí misma y busca en el exterior y no encuentra más que aburrimiento que en el lenguaje de Beckett, de Samuel Beckett, es ni más ni menos que la insatisfacción del sinsentido en una sociedad que se está quebrando, básicamente. O sea, no... es tan moderno como eso. Edda Gabler estará en carterera hasta el 15 de diciembre. Pablo Figueroa, CNN Chile.